Hola imparable, ¿cuántas veces tu equipo te pide algo extra? Un puente que no te viene bien, salir más pronto porque no sé qué, un aumento de sueldo. El truco que te voy a comentar me lo enseñó mi jefe, Philippe Clacó, que era el presidente y dueño de la multinacional para la que yo trabajaba. Él siempre me decía, siempre que te estén pidiendo algo razonable, les tienes que decir que sí. Pero lo que hay que pedirles es algo a ellos a cambio. Y no hace falta que sea algo concreto que tú tengas pensado, porque la mayoría de las ocasiones te van a pillar desprevenido. Lo que hay que preguntarles es, ¿qué me das tú a cambio? Si yo te digo que sí, pruébalo y ya verás cómo te funciona. De esta manera estamos inculcando en el equipo la filosofía de que las cosas no son gratis, siempre tienen que tener una razón. Y siempre que uno pide algo debe de estar dispuesto a dar algo a cambio, porque sus condiciones de trabajo ya las tienen predefinidas y estas condiciones son a cambio de realizar un buen trabajo. Por ello, si quieren cambiar algo, aunque sea de manera puntual, tienen que estar dispuestos a darte algo a cambio a ti. Sígueme para más tips de éxito empresarial. Nos vemos en el siguiente posimparable.